Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues por fin me ha llegado el preciado Matrix de Sichem. He comprado un litrito para colocarlo en el FX6 del 300 litros. Antes de ponerme manos a la obra y explicaros un poco cómo voy a instalarlo, ¿vale? ¿Y qué debéis hacer antes de instalarlo y demás? En relación al vídeo anterior sobre la bomba EGIN 400, tengo que comentar una cosa, estoy bastante descontento por lo siguiente, ayer cuando la instalé, bueno, hacía un poquito de ruido, pero dentro de lo normal, ¿vale? Pero es que hoy cuando he llegado a casa, esto es horroroso, mirad. Le doy la vuelta, ¿veis? Hay un momento que deja de hacer ruido, ahí, deja de hacer ruido. Entiendo que esto sería lo habitual, pero cuando lo pongo en posición es bestial. A ver, ¿veis? Así no hace ruido. Lo vuelvo a colocar y de repente empieza a hacer ruido otra vez. Ahora me deja mal, evidentemente, es como cuando llevamos el coche al taller, pero vamos, lo habéis visto antes, que al momento empieza a hacer un... como si tuviera algo suelto dentro y es bestial. Lo que voy a hacer es devolver la bomba, pediré otra y espero que sea porque está salido de efecto... Mira, lo vuelve a hacer. ¿Veis? Súper molesto. En fin, pediré otra y espero que no haga este ruido, que haya sido porque está defectuosa, porque por casi 40 euros que vale, vamos, entiendo que habrá salido esta defectuosa. En fin, a lo que vamos. Matrix de Sichen, ¿vale? ¿Qué hacer? Vale, os explico. Yo ya he sacado todo el producto de la botella, del embalaje, de un litro, ¿vale? Lo que he hecho es enjuagarlo con agua de osmosis, bien enjuagado todo y lo he metido ya en una... en una mallita de estas para material biológico, ¿vale? Si veis por fuera todavía quedan así restos, viene con mucho polvo, ¿vale? Una vez lo he metido en la malla, lo he metido dentro del cubo, le he vuelto a meter agua... Vamos, le he metido 4 o 5 enjuagadas, ¿vale? Con eso es suficiente. Ahora lo que voy a hacer es sustituirlo dentro del flúval, ¿vale? Entonces, voy a ir quitando... Como veis estoy aflojando, ¿vale? Esto lo estoy grabando porque me gustaría que la gente no empezara tanto en este filtro como en el que sea, ¿vale? Si tiene varias palomillas hay que intentar siempre aprieto esta, aprieto esta, aprieto esa, la opuesta, esta, la opuesta y esta, la opuesta. ¿Qué conseguimos así? No pellizcar la junta tórica que lleva dentro, ¿vale? Y conseguir un correcto montaje y al mismo tiempo alargar la vida de esta junta tórica, ¿vale? Y conseguir una estanqueidad. Alargamos la vida de la junta tórica, conseguimos una estanqueidad, evitamos goteos y malas historias, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es sacarlo, si veo que con una mano no me apaño, pararé un momento el vídeo. Que lo voy a tener que parar, evidentemente, porque con una mano no voy a poder. Y ahora continúo. Venga, chicos. Pues bueno, mirad, aquí en la cestita del medio he metido todo en la cia de Matrix. Vale, y le he quitado unos pocos canudillos que tenía, pero el resto se los voy a mantener, ya que son ciclados, ¿vale? Como veis aquí cabe, es una barbaridad el filtro este. Le cabe un montón de material filtrante. En la cesta de abajo tiene tres cestas, en la cesta de abajo también le he metido, bueno, ya le he metido en su día. Y en la de arriba también. Bueno, pues nada, ahora lo voy a meter otra vez y al acuario. Bueno, aquí quiero recalcar lo que os he comentado antes, ¿vale? Empezamos a apretar un poquito este y el opuesto. Este y el opuesto. Este y el opuesto. Este y el opuesto. ¿Vale? Solo un apretoncito. Y ahora otra vez, lo mismo. La misma operación, ¿vale? Yo lo hago con las dos manos a la vez, ¿vale? Los dos a la vez. Ahora como estoy grabando, pues no puedo. Entonces, vamos a hacer esta operación y una vez montado, pues ya continuamos con el vídeo. Bueno chicos, cagada monumental. Me supongo que será una cagada. Bueno, como sabéis que soy novato y los vídeos también son para novatos. Os voy a poner pues una cagada bestial. Que no sé por qué ha sucedido, pero investigaré y ya os lo diré en los siguientes vídeos. A ver, he acabado de montar el FX6. ¿Vale? No le he cambiado el agua. O sea, simplemente le he añadido una carga biológica al Matrix. ¿Qué pasa? Que cuando lo he conectado, le he abierto la llave de entrada, la de salida, lo he conectado y automáticamente, bluff, ha tirado un montón de mierda al acuario. ¿Vale? No va a durar mucho porque el filtro de esto es una bestia. Pero, claro, yo creo que esto no lo debería de hacer. Voy a mirar un poco, investigaré y a ver para que no me vuelva a suceder. Supongo que la solución será vaciar el FX6. Claro, cuando le cambias las cargas, el agua estaba bastante sucia. Pero no pensaba yo que me la iba a tirar toda al acuario. Yo suponía que me la iba a filtrar antes de echarla. Pero bueno, la siguiente vez, ahora supongo que será eso. Vaciaré el cubo y le meteré un poco de agua limpia para que haga... El mismo se autoceba, en teoría. No lo he probado nunca, la verdad. Pero, bueno, pues eso es lo que me ha pasado. En unos días lo que voy a hacer es comprobar los resultados del Seachem. A ver si... Bueno, en unos días. Realmente a partir del mes, hasta que no estén las cargas filtradas, supongo que no se apreciará. Pero realmente lo he metido por el tema del NO3. Los nitratos, a ver si realmente me lo consume. El poco nitrato que tengo en el acuario. Bueno, el poco. Se va acumulando, evidentemente, porque no hay nada que lo consuma. Y os iré contando. Me cago en la leche, me ha dejado mosca. El tema es que mirad cómo está el agua. Está jodidamente sucia. Me cago en la leche. Pues nada, señores. Esta ha sido la cagada del día. Y la experiencia con el Seachem. Ya os iré contando. Venga, saludos y gracias por seguir el canal. Venga, saludos y gracias por seguir el canal.